Que ves? Que ves? Que ves? Que ves? Que ves? De que esta es esta realidad Veo, veo Más allá de tus narices Más allá de mi narices Me pegaré contra ella El tiempo estampado Como el tiempo Que ves? Como estamos contra la pared Nos buscamos, quiero, 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 esta materia de la que estamos hechos, oye, acércate, que ves ahí, 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 desde ese ángulo, todos están distintos, a ver, déjame un momento. Sí, es un padre, es un padre, este otro que se está, ese bien papá, va a hacer algo que lo puede parar.